Yo tenía mi casa chica, tío Caimán, ella estaba en Panamá, tío Caimán, cuando vino la tormenta, tío Caimán, y con ella tío Caimán, tío Caimán. Ay, menea la colita, como una señorita, ay, menea la colota, como una señorota, este inmenso territorio, es una advertencia a Dios, y la tierra que se abrió, tío Caimán se la atracó. Ay, menea la colita, como una señorita, y metí a la colota, como una señorota, tío Caimán hablaba inglés, y andaba por todo el mundo, y a cada sitio que iba, le aprendió a cambiar el rumbo. Ay, menea la colita, como una señorita, ay, menea la colota, como una señorota. Menea la colita, como una señorita, ay, menea la colota, como una señorota, ay, menea la colita, como una señorita, ay, menea la colota. Ay, menea la colita, 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 ay, menea